Música Las movilizaciones sociales y bloqueos carreteros que ocurrieron durante las semanas pasadas en Michoacán provocaron una caída del 22% en la venta de artesanías, documentó el director de la Casa de las Artesanías de Michoacán, Rafael Paz Vega. Hemos tenido en el caso particular del último mes, tuvimos una disminución de ventas casi de un 22%. En referente al año pasado, en el mes. Rafael Paz Vega dijo que la baja en las ventas artesanales se dio a causa de que la afluencia turística disminuyó de manera notable. El sector artesanal está ligado totalmente al sector turístico. La mayoría de adquisiciones que vendemos en la Casa de las Artesanías por ponerle un referente son de visitantes que vienen de fuera de Morelia. Confío en que los operativos de seguridad desplegados en diversos municipios de Tierra Caliente resuelvan los problemas de seguridad que se vivieron recientemente. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa, Cuasar TV.